Y vamos a seguir con noticias del mundo, del espectáculo y de las celebridades. Vamos a hablar de lo que pasó en el último concierto de Adele, la cantante británica. Un momento bastante gracioso que se hizo viral en las redes sociales, pero que también encierra una advertencia. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene en la mano? ¿La cacerola? ¿Qué? ¿Ah no? ¿Qué es eso? Es como la pistola de camisetas de los Simpsons. ¿Lanzó algo? ¿Qué lanzó? Pero algo, ¿sabe? ¿Se hizo viral? Más que nada, ella en general bromea, hace chistes con su público. Lo que pasa es que en las últimas semanas hubo muchos episodios de cantantes que fueron golpeadas por objetos que se arrojaron desde el público. Por ejemplo, es el caso de la cantante Bebe Rexha, que fue golpeada en el ojo, tuvo que cancelar el concierto de ese día porque le tiraron un teléfono celular. Kelsey Ballerini también fue agredida en el ojo en medio de un concierto cuando le tiraron una pulsera. Bueno, ya no es te tiran flores o te tiran cosas que no te pueden lastimar, alguna remera, alguna bandera. También se suele tirar al escenario si es que el cantante está en otro país. En este caso se tiran objetos contundentes y pueden llegar a lastimar como sucedió con otras cantantes a las personas. ¿Qué dijo Adele? Los reto, tírenme algo y les juro que los mato. Así, sin vueltas. Me encantó. La verdad, sin vueltas, sin pelos en la lengua, atrévanse a tirarme algo. Les juro que los mato. Un clip de Segunditos Nomás, el momento que se viralizó rápidamente en sus redes sociales, que si bien queda como chiste y entre risas, da cuenta de una situación que cada vez... Sí, está pidiendo una cosa de verdad. Más allá de que lo dicen de una manera jocosa, está pidiendo algo de verdad, que es que no tiren cosas al escenario. ¿Vos sabés qué me vas a acordar? Hace muchos años, cuando vinieron la primera vez los Guns N' Roses a la Argentina, Axel Rose dos veces tuvo que parar el concierto porque le habían tirado también objetos contundentes desde el público. Y él, me acuerdo que hasta hizo entrar a un intérprete para hablarle al público de que no tiren más cosas porque está... Porque claro, podía ser peligroso. Uno de los objetos fue algo... no fue una remera, como decías, fue algo contundente. Así que... ¿Sabés qué es lo que le habían tirado? ¿Qué le habían tirado? ¿Viste el... eso... no sé cómo se llama, donde colgás la toalla en el baño, que es una cosa blanca, con curvas y arriba de cerámica? Eso, eso de cerámica le habían arrojado. Es terrible. En River fue. Eso te llega a pegar en la cara y te puede dejar noqueado, básicamente. O en la boca, no puedes seguir cantando. Bueno, estas cantantes quedaron bastante lastimadas y lo que dijo Adele, chicos, me llegan a tirar algo y los mato. Queda como chiste, pero en realidad, entre broma y broma, la verdad se asoma.